Mamá, mamá, hola, ya está grabando, sí, hola, bien, ya, ya estoy grabando, sí, ¿dónde? Aquí, bien, bien reluciente se ve ahí, don Alfredo, quítese del sol, no, sí, ahí está bien, gracias, gracias, sí, todos se preguntarán, ¿para dónde vamos? Vamos a hacer limpieza, a la milpa, mucha basura, ah, bueno, a ver, ¿por qué? No, vamos a hacer, vamos a visitar la milpa, a ver cómo está, a ver si ya van a ver elotes, o falta mucho, o entre cuánto tiempo, qué es lo que necesita, qué hay que hacer, porque la milpa, este, ella siempre necesita que uno la esté viendo, porque ella cuando uno la visita, ella le pide a uno, cuando, desde que llega, mire, le pone la mano, ajá, desde que llega, la hoja, sí, desde que llega, ya empieza a mover así, ya le empieza a pedir, vaya, le empieza a pedir, mire, si tiene gusano, le empieza a pedir, necesito que me mate la plaga, ajá, que si tiene monte, le empieza a pedir, y necesito limpieza, y que si tiene, este, ya, el color, se le está poniendo algo amarillo, necesito abono, traeme abono, porque, pues sí, si no, no te voy a dar un buen fruto, y cuando, cuando, cuando don Alfredo estaba echando su discurso, la niña de ahí, se le quedaba viendo bien raro, fíjense, y que está diciendo esto, decía la niña de ahí, no, en serio, fíjense que, las plantas, cuando uno les habla, ellas le oyen, le escuchan, ellas dicen, ellas, por eso somos, nosotros somos seres naturales, y con lo natural, nosotros nos sentimos bien, no entendemos, yo pensé que ser el vivo era, pues sí, es la naturaleza, no mentira, también somos naturales, si somos naturalitos, si mire, natural, 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 de huesos, y un poquito de carne, sí, poquita, pero poquita, nomás como la media libre, NURJENCERA Y DOLLARiene,prarious, muy importante, ¡Hasta poco, mamá! ¡Nada creída! ¡Nada creída! ¿Por qué me ha enseñado? Ella es mayor que ella, no me ha enseñado ¿Entonces cómo han estado? Pregúntale a este, que alguien me responde ¡Bien! ¡Bien, gracias a Dios! ¡Bien, con un gran suspiro! Sí, gracias a Dios estamos bien y pues a una nueva aventura, esperando siempre Si les guste, ahí sigan nuestros videos Ahí está, la niña está bien ¿Y usted? Claudia, ¿cómo estaba la de ella Claudia? Bien, gracias a Dios Aquí siempre ¿Qué ha hecho de bueno? No hombre, pero así hace bien, no nos convence ¡Ya! Porque él está súper bien ¡Casada! 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 Como es la palabra de bien Sí, a veces uno cuando le preguntan ¿Cómo está bien? Porque no quiere dar más detalles ¿Por qué? ¿Bien? Bueno, bien, mal Sí, bien, bien No, bien, bien, gracias a Dios ¡Vanele me chate! Señora, señor, normal ¡Vale! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bien, bien! Vengo bien hecho leña desde ahora. Pues no para el juego, le iba a morir para el comando. Ah, pues sí. ¿Y la Erika? Yo muy bien, gracias a Dios. ¿Qué hizo de buena? Fui al río otra vez. A bañarme. Solamente viven las alegrías en el río. Las alegrías en el río. ¿No será que irá a desayunar, almorzar allá al río? A ver. En el río le dije que le llama. Sí. Solo en el río mantiene ella. Ah, yo siempre, verdad. Aburrido. Aburrido, contento. Este, con hambre. Este, cansado. Este, con pocas palabras. Ay, no, no se deprima. Ya, no se deprima. Agarraron ánimo. Así, hombre. Ánimo de dormir. Bueno, la verdad que, aquí de nuevo, con otra nueva serie. Esperando ahí, les guste va. Están suscribiendo ahí. Ahí está. Y don William. Muy bien, gracias a Dios. Aquí vamos, ya camino para la milpa. Esperando, les guste ahí. Y miren la patilla William. En serio, yo estoy viendo la cámara y este, y así. No sé cómo uno puede, puede estar viendo fijamente hacia un lado. Pero siempre tiene que estar viendo el, o sea, puede ver abajo o a un lado. Tenemos esa. Yo le estoy viendo la cara y le estoy viendo los pies. ¿Y ahorita qué me está viendo? Soy la cara, va. La cara y también los pies. La barba. La barba. No, o sea, bien raro que uno puede, puede estar viendo para enfrente sin estar moviendo. Es que la verdad, la vista es curiosa. O sea, pasa alguien para allá, que sea enemigo uno. Enemigo. Sea amigo. Sea pariente. No sea pariente. Sea un señor. Ya entendí, ya entendí. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Ya está me dando, ¿verdad? Se ha nervioso. No se llama. Ah, sí. Va. Se le va la moscas. Oigan. Se le va la moscas, mi verdad. No tienen habilidad para mosquearse en suelo. Mosquearse. No, para descontar la moscas. No, miren, bien que las moscas y los mosquitos, entre más se bañan, más lo siguen a uno. Y se lo premen la moscas a uno. Miren, si entre más champú y desodorante se echan, hombre, es más lo que digo. Sí, comandante. Te voy a tomar las ganas de no echarme nada mejor. Vámonos. Vámonos. Y la niña Daisy, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues, gracias a Dios, bien. Aquí, pues, contenta porque vamos a ir a otra caminata. Dios va a mostrarles una parte que nos gusta la misma. No le hagan el otro ya. Por otro día más de vida, que nos ha regalado, nos ha permitido, pues, seguir aquí. Así es. Bueno, entonces, hoy sí, caminemos. Vámonos. te llegué por su mano, y yo pensé. No está bien. Vámonos los hechos. Vámonos los hechos. Dice,rocké que nos sigan los feos. Vámonos los Pue Hyperples. Así va diciendo, le dijo la niña Daisy. Vámonos saben, dio, que para los días lo he dicho. Mira, aquí en este palo, mire, en la mediodía, desde Sevilla, aquí andaba una gran culebrona, mire, era grande, todo, 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 mire, yo pensaba de que como son lisas, yo pensaba de que no se pueden subir los palos bien, mire, si vieran todas las ranas, mire, si vieran todas las ranas. Zumbadora, uno de los otros, ¿no? Yo no sé si era zumbadora, pero que no quiso zumbar, estoy pensando que zumbara, pero no sé a qué horas iba a zumbar. Iba a zumbar, ¿cuándo rezaba así? le me gustan entregando, me vamos a tomar los viejos para ir para allá. No, ¿sí? ¿Cuál es? ¿La bejuquilla o la zumbadora? La verdad, que son bien. ¿Los siguen? ¿Amagopla de Venezuela? Sí, así dicen. Mi abuelito me contaba una historia que dice que él me hablaba de cómo sacarle la hierba a las culebras. ¿Cómo sacarle qué? La hierba, le llamaba él. Pelear con una culebra. Dice que una vez, pero tiene que andar un pañuelo nuevo, blanco. Y dice que una vez, dice que vio la culebra. Él andaba, dice, destapando unas canaletas en una acequia, parecida a la que sabemos pasar a veces allá. Dice que la culebra venía y él sin querer queriendo, con toda tierra la aventó, dice. Y el animal se empezó a enojar y así se volvió a bajar para donde él. Vino él y la volvió a aventar para ella volvió a aventar. Y este, cuando el resto dice que el animal empezó a hacer así, gran espumón, dice. Entonces cuando alguien quiere hacer eso va. Que ya anda, ya para hacer eso, lo que hace es que le tire el pañuelo así. Ya la culebra vomita ahí. Ajá. Vomita ahí. Y a eso, la persona que tiene eso, es buena para pelear con corpos. Y la otra que contaba que si, que no sé qué, que si le pegaba no sé qué. Ah, se le salían gusanos. También. Si yo oí de otra pasada que el que deja pegarle una culebra le pegan hasta las mujeres. Ajá, va, eso, eso. Hasta la otra, vaya a la zumbadora. Una zumbadora, supuestamente son las que lo quieren pelear a uno. Ajá. Dije que hay que cortar un palito de dos cuartas y con ese hay que batallar. Ajá. Javi peleó con la zumbadora. Javi peleó con la zumbadora. Ah. Ahí por la casa. Javi. Hay un compadre que no le dicen así, va a querer. Javi. Allí por el patio de mi casa pasó una zumbadora. Hace poco. Jajajaja. Jajaja. 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 Pues sí, entonces, vaya lo que dicen ellos, es lo cierto. Para cuando alguien ya quiere tener eso, tiene que ver donde se encueva, taparla día jueves. Y día jueves y la destapar. A los ocho días la va a destapar, está bien, contenta, la misma gente debe estar encerrada. Sí, me imagino. La destapa y tiene que andar, su palo así, cortito. No tiene que matarla. Solo pelea. Tiene que, si es cortito, el tío, vaya, tiene que, vaya, esa, cuando sale, desde que sale sembrando, queriendo sembrar la cabeza porque lo que quiere son riendazos. Con la cola, ¿eh? Ajá, siembra la cabeza para impulsarla, entonces lo que tiene que hacer es estar listo solo, ir levantando la cabeza, tirándola y tirándola, hasta que ella se cansa y hace ese fumón. Ya así anda, la persona ya lo está haciendo con esa intención, ya ahí ya le tira el pañuelo y ya la culebra vomita ahí. Y allí se va a la misma. Y ahí eso lo seca. Y ya la persona que tiene eso, puede hacer. ¿Y será verdad? Bueno, mi abuelito contaba de que sí. Él este había conocido personas de que sí eran listas con el corvo. Pues sí, bien tal vez. Oye, en ese tiempo ya no, no se ve casi eso de que... Mi abuelito me contaba que en el tiempo de él sí había fama para pelear con el corvo, fama. Sí, era buena fama. Solo eso, sí, ¿eh? No, sí, es cierto. Vale, entonces con esta historia nos vamos a quedar y vamos a regresar en un próximo video. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!